Perfecto, Isidro. Pues mira, siempre hemos, desde el 2016 que empezamos con el Momento Salud, siempre ha sido algo emotivo para llegar al corazón de los aficionados y para dar muestras del agradecimiento. Pero hoy tiene que ser, sobre todo, para hablar de Valencia. Y me parece que es un orgullo ser vético con un club que se vuelca con la tragedia como lo está haciendo el club. Los aficionados tenemos que estar a la altura. El vético siempre ha respondido y siempre ha sido solidario. Así que para Valencia, ese abrazo enorme. Y también, pues, a las maneras de tocar el Betis que tenemos, pues a una persona de 80 años que ha tenido un derrame cerebral, Isidro, y que cuando ha recobrado la conciencia, lo primero que ha hecho es preguntar por su Betis. Francisco Javier Piñero, de 80 años, la familia, te puedes imaginar, está ahora mismo viéndonos y está muy contento. Y en el otro lado, pues a un Betiquito de seis meses, a Jesús Hernández, con su padre Jesús Hernández Copo, de los trigos de Villaverde, que Villaverde es vética, como todo el mundo sabe. Así que para todos ellos, un abrazo muy grande, Isidro. Bueno, pues saludados quedan todos. Carrillo, tu turno. ¡Gracias!